en solidaridad con la provincia de Puerto Plata y con las miles de familias que habían perdido su casa y sus enseres incluyendo que el grupo Telemicro por primera vez en solidaridad con ese dolor y esas familias no hizo su fiesta navideña y tampoco cerramos como hemos acostumbrado el pueblo dominicano con bombos y platillos a cerrar cada año en el malecón de la república una decisión que tiene como fundamento la solidaridad del señor Juan Ramón Gómez Díaz y el grupo Telemicro con el pueblo dominicano que fue quien nos ha posicionado entonces por eso, por ese dolor de tantas familias no se hizo la fiesta tradicional de los empleados como tampoco cerramos el año había un compromiso con esas familias y ese compromiso comenzó a cumplirse este fin de semana en toda la provincia ahí estuvo la presencia del grupo Telemicro llevando alimentos, colchones y un montón de cosas más ahí están las imágenes a mí me correspondió estar en Puerto Plata específicamente ahí estamos en el, en el, en el, en el, eso es en la fuerza aérea de Puerto Plata correcto, en la fuerza aérea de Puerto Plata ahí estamos, ahí mira la gente ahí como hace su filita ahí se le entregó alimentos, colchones, electrodomésticos y con esto queremos darle un abrazo fraterno a los hermanos de Puerto Plata y decirle, como le dije ya, que el señor Juan Ramón Gómez Díaz es un hombre que ha, ha logrado lo que ha logrado por el favor del pueblo dominicano a su gestión empresarial y justamente lo que se hace en este momento es devolverle con, con obsequios a este pueblo maravilloso que nos ha posicionado en el gusto de los dominicanos el grupo Telemicro tiene un compromiso ahí están los colchones, miren ahí miren ahí los muchachos ya comenzando a entregar colchones el grupo Telemicro tiene un compromiso con el pueblo dominicano en cualquier evento como este de las lluvias en diciembre ahí estará la presencia del empresario Juan Ramón Gómez Díaz porque él sabe, el señor Comedia sabe que ese es su origen que ese es su pueblo que ahí está la gente que ve nuestro canal y que apoya a su gestión empresarial miren ahí, miren las imágenes una multitud llovía de cuando en vez allá pero obviamente que eso no detuvo la mano amiga del grupo Telemicro muéstrame ahí los muchachos que nos acompañaron allá ahí están con su t-shirt negro ahí están los muchachos gracias también a los miembros de la Fuerza Aérea de allá de Puerto Plata por su organización la gente se comportó la gente se comportó súper bien la gente la gente de Puerto Plata es una gente bonita, cariñosa y contento estoy porque justamente allá me informaron sobre la buena el buen nivel de ocupación que tienen los hoteles de Puerto Plata ahí está la gente ahí estamos nosotros trabajando ¿verdad? trabajando para que cada familia reciba ese obsequio del señor Juan Ramón Gómez Díaz ahí está ¿verdad? 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 Díaz